Y que? Ni con mi arreglo de la actualización, ni con nada Pero he subido a este jugador a Félix Dietrich Sinceramente ahora mismo no recuerdo por qué lo subí Esto lo hice al final del episodio anterior Y ahora mismo que estoy grabando este No sé por qué subí a este jugador Pero está transferible, no sé Supongo que quería probar si se venden o no Entiendo que está ese jugador ahí por eso Si no, no me lo explico, la verdad Así que nada, veremos si se vende a ese jugador Si no se vende Y veremos también si vendemos a WoW ya Y sobre todo si ganamos al Nápoles Vale, nos jugamos el pase Como primeros, estamos ya en octavos evidentemente Pero no es lo mismo pasar primeros que segundos Porque si paso segundo Igual nos toca Pues no sé, pues igual nos toca Pues iba a decir el Madrid Pues el Madrid no nos toca porque se va al Europa League ¿Qué es esto? Hostia, se de Madrid a la Europa League Vaya desastre Vaya desastre el Madrid, se va al Europa League Bueno, nos puede tocar el City Que ya está primero Nos puede tocar el Milan Nos puede tocar el Atlético de Madrid Nos puede tocar el United Y el resto todavía está por ver Pero nos podría tocar... Bueno, no, el PSG nos puede tocar Jazz primero La Juve casi seguro El Barça sí que es seguro Así que o pasamos primeros O nos va a tocar un equipo gordo Sí o sí Realmente no hay ninguno malo Bueno, el Milan ha sido un poco más flojo Pero el resto son todo equipos bastante, bastante top Así que más nos vale ganar a Nápoles Tampoco nos vale empatar Solo nos vale ganar este partido Y claro, ahora es cuando nos acordamos Del empate contra el Ajax Y de no haber ganado los partidos que teníamos que ganar Marca Jaume Marca Jaume para Nápoles Está complicado Está complicado Nos vamos como segundos Y ya no es que nos vayamos como segundos Es que... ¿Hemos ganado algún partido fuera? No Es que además vamos a perder 2-0 con el Nápoles 2-1 Pasamos segundos Algo que iba a pasar casi seguro Es imposible ganar fuera Es casi imposible ganar fuera Pero la cosa es No hemos ganado ninguno fuera, ¿verdad? La cosa es que Empatamos con el Lokomotiv La cosa es Que empatamos No, que perdimos Perdón Contra el Ajax Y la cosa es que hemos perdido contra el Nápoles La cosa es que de 3 partidos fuera No hemos ganado ninguno Y la cosa es que Los 3 en casa los hemos ganado Y además, pues bien, ¿no? 4-0 2-1 Y otro 2-1 Eh... ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el factor casa? Yo con el factor casa no puedo hacer nada Mira Hemos pasado segundos Nos va a tocar un equipo gordo Porque Ya habéis visto los que había Es que Nos va a tocar un equipo gordo Sí o sí De hecho Tenemos ya rival, ¿no? ¿O no tenemos rival? No, creo que hasta que no se juegue el Europa League Nos hace el sorteo que se hace al mismo tiempo Pues nada Pues ahora conoceremos el rival Nos va a tocar un equipo gordo No sé quién No sé qué equipo nos va a tocar Pero Ya habéis visto el nivel que hay A no ser que nos toque el Milan Va a ser una eliminatoria muy duro en octavos Y puede ser que nos vayamos a la mierda En primera ronda Yo no sé Yo no puedo hacer más, tío Yo no puedo hacer nada Contra el factor casa de este juego Yo no puedo hacer nada Es que, encima El factor casa parece que me afecta a mí Pero en Nápoles No, en Nápoles ha ganado 5 En Nápoles El único partido que ha partido Ha sido contra nosotros En casa No sé No sé Tenemos partido contra el Eintrunch Y en principio Tenemos ya rival Eh, no Bueno, pues no tenemos rival Pues nada Pues ahora hay que seguir esperando Vamos contra el Eintrunch Con los suplentes Y supongo que ganaremos Quiero suponer Que ganaremos A Eintrunch No sé No lo tengo claro La verdad El Eintrunch Que bueno Tiene al Viol Tiene a Tiene a Tiene a Revic Y nosotros Nosotros tenemos a Nápoles Y tenemos a Rabiot Que marca de penalti Bueno, que me ahogo Tío Se señón Que hace el tercero Se señón Que hace el cuarto Que además da marque al 4-1 Ya ese 4-1 Me da igual No, no Si en la Bundesliga Iba a decir Muy bien No, muy bien tampoco En la Bundesliga Bien, vamos a decir Pero el problema Está en la Champions Claramente Eh A ver que rival nos toca Y acabamos de ver Y si no lo habéis visto Lo vamos a ver ahora Que en Copa Nos ha tocado el Dortmund Y encima fuera Toma ya Toma ya Bueno, pues Acabamos de pasar segundos En Champions Y puede que Ahora quedemos fuera De la Copa Muy bien No, muy bien Acepto la oferta Por a Woja Por favor Vete, tío La última actualización Hace que jugadores Como tú Que son una mierda Que no se vayan Se vayan Así que vete Vete a Woja Vete, tío En serio No tienes No hay necesidad De que sigas aquí, tío Vete En serio Vete Rueda de prensa Me da igual Tenemos el partido Con el Dortmund Pero tenemos que tener Ya un rival No, no me jodas No tenemos un rival aún Por cierto Bueno, vamos a ver El resto de grupos En nuestro grupo Bueno, Anápolis Ha sido el primero Después el Barça Ha sido el primero La Juve Y el PSG Posibles rivales Ojo PSG Juve Barça United Atlético de Madrid Milán Y Manchester City Casi nada Casi nada ¿Tenemos rival? Tenemos rival Nos ha tocado el United Vale Me gusta Sí Me gusta No es de los más fuertes Viendo lo que podía tocar Viendo lo que podía tocar No nos ha tocado A uno de los más fuertes Así que Gracias Esports Te has comportado Te has comportado Lo ideal habría sido El Milan Pero bueno Tampoco vamos a exigir aquí Tanto Y ahora contra el Dortmund Ahora contra el Dortmund Nos jugamos la Copa Esa partido único Y es fuera Y es contra el Dortmund ¿Sabes? No es un equipo de segunda Bueno, a ver El equipo de segunda Yo creo que tiene Las mismas probabilidades Que el Dortmund De eliminarnos Porque juega en casa Pero no se Marca Lewandowski Ley del Ex De momento se cumple La ley del Ex Ya si marca Hummels Sería la hostia Kramaric empata Ya si marca Hummels Pues vuelve a marcar Lewandowski Pues vale Pues también me vale También me vale Que marque otra vez Lewandowski Ojo porque eliminamos al Dortmund Ojo porque eliminamos al Borussia Dortmund Madre mía Esto sí que no me lo esperaba Ahora es cuando En la siguiente ronda Llega un equipo de segunda Y nos elimina Quedaos con esta frase Quedaos con esto Ahora es cuando En la siguiente ronda Llega un equipo de segunda Me toca otra vez Jugar fuera Y me elimina Quedaos con eso Quedaos con eso Eliminamos al Dortmund En una eliminatoria Que no Pues la verdad es que no esperaba yo Que fuésemos a eliminar al Dortmund Sinceramente Pensaba que estábamos fuera de la copa Pero no Hemos tenido suerte Voy a mirar un momento A estos jugadores Porque a ver A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no os vais? Eh... Tillman Tillman está transferible ¿Por qué no se va? Aguaudya También está transferible ¿Por qué no se van, tío? No termino de entender Por qué estos jugadores no se van Vamos a ver Supuestamente con la última actualización Lo que pasa Es que solo te llegan ofertas Que los jugadores pueden aceptar ¿Por qué los jugadores no están aceptando? No lo entiendo No lo entiendo Para mandarme ofertas Que el jugador no va a aceptar No me manden nada En serio No me manden nada Es que no entiendo Supuestamente la actualización Arreglaba esto Pero esto sigue fallando Al menos con ciertos jugadores Así que Así que es verdad Que hay muchos jugadores Con los que está funcionando ¿Eh? Y se están vendiendo Muchos más jugadores de este tipo Ahora que antes Pero Parece que sigue habiendo jugadores Que están moveados En fin Jugamos contra el Augsburgo Y después el Stuttgart Vale Vamos a ir con los suplentes Contra el Augsburgo Y vamos a jugar Vamos a jugar Contra el Augsburgo ¿Vale? Y aseguramos 3 puntos Y el siguiente partido ya Los titulares Cierran Justo antes del parón Invernal De la Bundesliga Vamos con este 11 Que ahora mismo Es nuestro 11 suplente Porque Thiago No se considera ahora mismo suplente Thiago ya está vendido Así que nada Vamos al lío Vamos a por los 3 puntos Aquí estamos en un estadio Predeterminado Entiendo Porque no creo que el estadio Del Augsburgo Esté en juego Estadio Estamos en un estadio Predeterminado Para ver este partido Este Augsburgo Bayern de Moniz Ahora mismo somos líderes Y si ganamos Pues seguiremos siendo dos Sin más Uff No abrí Casi la lía Que buen valor De award para No abrí Que no Lo va a tirar afuera Tío Que definición tienes Joder Ahora Vargas La primera que tiramos a puerta Clarísima La para el portero Ahí está Corre el primer palo Y gol de Rabio Tío A la cuarta A la cuarta ocasión Clarísima Llega el gol La definición de Gnabry La definición de Gnabry ¿Cuál es, tío? Es por curiosidad Yo no solo tiro de primeras Porque parece una mierda Pero si en este juego Es algo que funciona Tiene 83 de definición No sé Creo que podría haber tirado un poco mejor Creo que podría haber metido Alguna de las tres ocasiones Que ha tenido No sé qué decir de Gnabry La verdad No me convence como delantero Tío No tira bien ¿Veis? Foden, tío Ha tenido una antes No sé si ha bloqueado Un defensa o algo Y ahora la segunda Que tiene Pues la mete, tío Foden 81 de media Centrocampista Pues no sé No sé No sé No sé qué pasa con Gnabry Se ha acabado la primera parte Y nos vamos con 0-2 Creo, sí 0-2 Que bien Podría haber sido un 0-6 Pero no han entrado Joder Foden es muy bueno, tío Foden es muy bueno Y tira mucho mejor que Gnabry A pesar de que Es delantero Gnabry, aquí la tienes Hombre Llegas a fallar eso Y entonces es cuando te cambio Y Y no sé Igual te vendo En este mercado de invierno ¿Sabes? ¡Madre mía! Joder, tío El tacón de Gnabry Tenía que acabar en gol Esa jugada, tío Qué bien lo ha hecho Lozano Qué bien lo ha hecho Lozano Lo ha hecho perfecto Ha puesto bien el centro De segundo palo Y rabió Que ha entrado ahí Para meter el quinto Hostia, pues Pues qué fácil lo ha hecho A Chobodoy ¿Sabes? Tiene la primera en la marca Así es fácil Se ha acabado el partido Ganamos 0-6 Creo que ha sido al final En un partido Que bueno, pues Hemos dominado Completamente ¿No? No sé si Sí, mira El fútbol Lo ha tirado Una vez Pero vamos Que hemos dominado Completamente el partido Hemos metido 6 goles Y podría haber sido más Pero no habría fallado No habría fallado Hay dos jugadores Que son claves Que son determinantes En este equipo suplente Uno es Rabiot Ha hecho un doblete Es un jugador indispensable Ahí en el centro del campo Y el otro es Rabiot Que haya tenido Un mal partido de cara a puerta Pero es bastante clave Nadie ha hecho un partidazo Quitando Los tiros Quitando los tiros Ha hecho un partidazo A Nadie Y bueno Pues no sé Sinceramente Porque he fallado tanto No lo sé Después Foden Ha tenido 2 Y ha metido 2 Hudson Adoy ha entrado Ha tirado una vez Y ha marcado La verdad es que No sé si es suerte No sé que ha sido exactamente Pero no No he metido Ni un gol Sí, al final he metido 1 He metido 1 Pero bueno Era una ocasión Demasiado clara Como para fallarla Bueno, tenemos una oferta Por Felix Dietrich Jugador del filial Creo que este jugador Mira, sinceramente No lo recuerdo Pero Quiero pensar Que lo subí Para probar Si se puede vender Este tipo de jugadores O no Ya hemos visto Que hay jugadores que no Aguaud ya Es un jugador Que no se puede vender Otra vez vuelvo a retazar Una Es un jugador Que no se puede vender Ni con la nueva actualización Ni mierdas Eh ¿Quién era el otro? Tillman Tampoco se puede vender Ni con actualización Ni con nada ¿Los jugadores del filial Se podrán vender Con esta actualización? No lo sé Lo vamos a comprobar Con Dietrich Al que ya le hemos aceptado Una oferta Y poco más Vale 3 a 1 Ganamos al Stuttgart Y nos vamos Al parón Nos vamos al parón Ahora para la Bundesliga El Stuttgart estaba segundo Claro Es que el Stuttgart Era el equipo Que estaba segundo El Stuttgart Estaba haciéndolo Muy bien Y era un duelo importante Si ganaba el Stuttgart Si ganaba el Stuttgart Me empataba Y si ganábamos nosotros Lo dejábamos a 6 Que ha sido lo que ha pasado Así que bien Bastante bien En ese sentido Y ahora nos queda ver Dietrich No se va Confiaba tío Confiaba 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 tío Lo de la actualización Parece que funciona En todo lo modo carrera Menos en este En el resto Más o menos Está funcionando Casi siempre Casi siempre Estamos viendo a los jugadores Oye lo siento Por el mensaje del micrófono No se si es un problema De la play O del mando Pero sale eso solo No estoy quitando Y poniendo un micrófono Todo el rato Vaya a ser que alguien se raye No soy tan gilipollas Estar haciendo eso Es un buggo Del mando O de la play O de algo En fin Lo que decía Esto de La actualización Parece que es algo Que está funcionando En todas las series Menos en esta En esta no se venden En esta no se venden Ni con la actualización Ni con nada Informe de filial Que veremos ahora Vamos a ver los jugadores Que se van Se va Lucas Moura Al Chelsea Michelin se va Al Everton Fein que se va Al Ankara Gutsu Más o menos Así supongo La pronunciación Lingard se va Al Olympique de Lyon Thiago se va Al Tottenham Tenemos a Borgman Que se va Al Jurgardens IF Y tenemos otra oferta Por Tillman Bueno Hemos recibido ofertas De un millón Por este jugador Pero mira 790.000 Llévatelo Si te lo vas a llevar Te dejo que Que te lo lleves A ese precio De mierda Vale Y ahora ¿Qué? Y ahora ¿Qué? Tenemos aquí El informe Del filial Y podríamos Subir Más jugadores Para probar Este tiene Ya más de 60 De media Y no tiene Un gran potencial Así que voy A subirlo Para probar A ver A ver Porque claro Ahora Bueno Ya haré un reajuste De dorsales ¿Vale? Siempre lo hago Al acabar los episodios Y este jugador Que acabo de subir ¿Dónde se me ha colado? Se me ha colado aquí Lleva en el club Desde el 2021 Podría llegar a tener Demuestra tener Un gran potencial Y no lo tiene Así que transferible Fuera Fuera No te queremos aquí Adiós Muy buenas Tenemos dinero ¿Verdad? Tenemos mucho dinero Teníamos 50 millones Y ahora tenemos 187 ¿Por qué? Pues porque hemos vendido Varios jugadores Hemos vendido a Lucas Hemos vendido a Thiago Principalmente Son los dos Que más dinero Han dejado En el equipo Aquí están las ventas He hecho 37.400 11 y pico Aquí este Lingard También es verdad 36 Y Thiago 70 millones ¿Con esto podemos fichar? Por supuesto que podemos fichar ¿Qué deberíamos fichar? ¿Qué podríamos Que deberíamos fichar? Son grandes preguntas Al esquiar ahora mismo No encuentro respuesta Quizá un jugador ofensivo Un jugador ofensivo Que sustituya a Lewandowski Lewandowski está bien Lewandowski ha bajado de media Pero para mí Que es el máximo goleador Sí Efectivamente Junto con Coman Son los máximos goleadores Del equipo Sí que es verdad Que ha bajado de media Sí que es verdad Que tiene 32 años Sí que es verdad Que puede que encontremos Algo mejor Pero yo es que ahora mismo Lewandowski Lo veo fuerte Tío Lo veo que está siendo De los mejores Tío En los partidos En simulaciones Aparece casi siempre No sé Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Quiero leeros en comentarios A ver qué me decís Quizá un central Quizá un central Para quitar a Otamendi Eso sí que sería Una buena solución Porque al final Otamendi es suplente Otamendi es suplente Si podemos sacar a Otamendi Del equipo Y nos quedamos con Barnier Pues creo que sería Un cambio Adecuado Tendríamos ahí Una de las promesas De la serie Y nos quitaríamos A Otamendi de en medio Después en el centro Del campo En el centro del campo Rabiot y Nabri Superan la media De los suplentes Pero bueno Al final vamos a estar Aquí una temporada Así que tampoco Nos vamos a rayar Mucho con eso Y arriba Arriba podría venir Alguien Es eso Arriba Arriba yo creo Que es donde está La clave Donde podría venir Un jugador Bien para sustituir A Coman Bien para sustituir A Lewandowski Podría ser Extremo derecho Podría ser Extremo izquierdo Porque Sané Puede jugar En ambas bandas Y no sé Vamos a echar un ojo Vale Simplemente vamos a echar un ojo Aquí tenemos algo No es que aquí no tenemos nada En el centro En el centro de traspasos Me queda algo Algún jugador Tenemos a Pavard Por aquí Se podría fichar Pavard Tenemos a Bueno tenemos a Los Riyen aquí De Ribery y Robben Y tenemos aquí Bien de Broguin Que no lo voy a fichar Evidentemente Porque acabamos fichando En su momento A Milingüed Savage Un extremo derecho De calidad Que pueda venir aquí A este equipo Y hablamos Por ejemplo O Ousmane Dembélé Pero Ousmane Dembélé Es un jugador Que me ha fichado En la serie de Dortmund No sé Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios ¿Vale? Dejadme en comentarios Si queréis que fichemos Un atacante más Y lo podríamos llegar a ver Pero es eso Habría que mirar Es que tampoco 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 creo que haya Muchos jugadores mejores ¿Eh? Alguno habrá Evidentemente Pero muchos jugadores mejores No tiene que haber Vamos a seguir aquí Con los entrenos Saparenko Ha llegado a 80 Vale Pues habrá que cambiarlo Habrá que cambiar a Saparenko Que ha llegado a 80 Y estoy haciendo una cosa Eh Un segundo Lo voy a hacer aquí Bastante rápido Vale Ordename Ordename esto Ordename esto Vale Eh Ousmane Dembélé Si que lo tengo ¿Verdad? Dembélé Si que lo tenemos Lo tenemos en el Modo carrera de Dortmund Si que lo tenemos En el modo carrera de Dortmund Es un modo carrera aparte Y se podría llegar a fichar Este jugador Aunque lo tengamos allí Vamos a mirar a Dembélé Vamos a mirar a Dembélé Vale Tenéis los comentarios Para dejarme Algún jugador Que queréis que fiche Que creéis que pueda Mejorar la plantilla Aunque ya digo Que no hay No hay muchas cosas Yo creo que pueda mejorar esto Dembélé 87 de media Solo 87 de media Mira Dembélé os digo en una cosa Lo ficharía Solo por la cláusula Que tiene Solo por la cláusula Al Bayern Ya le saldría rentable Fichar a este jugador Y en cuanto a potencial Creo que va mejor Que Coman Así que si que se podría Hacer ese cambio De Coman Por Dembélé Sané lo pasaríamos A la banda izquierda Y ahí lo tendríamos Todo listo Después en el centro De la defensa Podría venir algo mejor Que Sule Quizá Los laterales Los laterales y el portero Creo que son Inmejorables prácticamente Si acaso un punto de media Y por eso tampoco Nos vamos aquí A rayar demasiado Después Hummels Es uno de los mejores centrales Centro al campo Es difícil de mejorar También Con Milinkovic, Savic Goretzka Y Torizo Es difícil de mejorar Con un jugador Que no tengamos ya En alguna serie Arriba Sané Es insustituible Y tenemos esto Dembélé Yo creo que Dembélé Puede ser La opción Yo creo que Dembélé Es la opción Y Estoy mirando Voy a mirar El potencial De Dembélé Vale Entonces que me digáis Nada Dembélé tiene 91 de potencial Y Comantía 87 Pues ahí estaría El cambio Yo creo que el cambio es ese El cambio es Dembélé Si se os ocurre alguno más Dejádmelo en comentarios Y lo veremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau